El peso mexicano se apreció un 2,39% frente al dólar estadounidense respecto de su cotización a la venta de la jornada anterior este miércoles 4 de julio, por lo tanto, de acuerdo con la información proporcionada por el Banco de México, la venta de la divisa estadounidense se encuentra en 19,58 pesos, mientras que la compra llegó hasta los 19,57 pesos. Foto, reforma, la sesión previa. A precio de un 2,39% dólar estadounidense peso mexicano Banco de México.